A bailar Y a cantar Yo no sé qué vas a enseñar La mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti Dije que no te alcanzó para mí Hoy eres tú que viene a buscar Por eso no me lo supe amarrar Mis lágrimas que no se abren por ti Y si me juras que mueres por mí Quiero hacían promesas Nadie sabe que pierdas de que otro me besa Soy reverente y pacificador Una máquina de sexo, también una señora Este pedacito es porque te tiene jodido Te creía grande y te quedaste tan cortito Me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy tan innovadora y tan bien conservadora A veces inocente y una que mejor te miente Así que mi perra pero me volvió una fiera Tú querías tomarme pero todo dio la vuelta Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Tú te fuiste a buscar una santa Que ven a ti ya siempre te esperara Al saber que milagros le faltan Porque hay muertos que no se levantan Y hay sus promesas Nadie sabe que pierdas de que no merezca ¿Qué tienes? 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 No me hay tu mood en tu cara No can't take my soul I know you'll not be around You'll like to be in control ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Miami al agua! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ese cuerpito de comer los tíos! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Soy irreverente, pacífico, horror Una máquina de sexo, también una señora Te asimito, perra, pero me volví la tía Tú querías domarme, pero todo a la vuelta Me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Me lloras, me lloras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!